Al mexicano le gusta estar metido en todo, hay olimpiadas y va toda la delegación olímpica, llega al mundial y aunque del quinto partido no pasan, sí tienen el apoyo de toda una nación detrás de ellos. Pues ahora resulta que México no se quiere quedar atrás con las nuevas cepas de COVID-19. Todo esto se debe a que se ha dado a conocer que Jalisco reporta cuatro casos de una nueva cepa de este virus que nos afecta desde el año pasado. Y de eso te hablaremos en el video de hoy. Yo soy Decotapia y este es mi canal de curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que De Curiosidades presenta COVID a la mexicana. Y no, este nuevo COVID no incluye cebolla, chile y tomate. Se trata de una posible cepa originaria de México. Todo esto después de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló en una conferencia que se detectó una posible variación del COVID-19 en cuatro pacientes, por lo cual científicos investigan los casos. Sumado a esto, el INRE investiga si efectivamente se trata de una nueva variación del SARS-CoV-2. Y es que debemos recordar que desde hace unas semanas se ha investigado una nueva cepa británica que de momento ha sido catalogada como más contagiosa que la original. El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Centro de Enfermedades, Ruy López Ridaura, dice que no se trata de una variación mexicana y explicó la situación. Estas fueron sus palabras. Seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana. No es que exista una variación mexicana. Es posible que existan diversas variantes de mutaciones que no impactan para nada ni en la transmisión, ni la virulencia y que tampoco vale la pena caracterizar. Estas palabras, aunque pueden dar un alivio a la posibilidad de una nueva variación del COVID original, no debemos olvidar lo que está pasando actualmente en algunos países europeos, donde ya hay varios reportes de contagios por la nueva cepa británica. Además, el mexicano siempre se las ingenia para arruinar todo, así es que tal vez esta cepa no sea tan mala. Hoy más que nunca, no hay que bajar los brazos. Cuida de ti y de los tuyos. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Iracema Ramírez, Wendy Herrera, Agustín David, Rod Mann, Hilario Hernández, Yuri Alexa, Maui30, AlbuenMarioP13, Juan Silva y por supuesto a mi esposa Lu. Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente de curiosidad. No olvides activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.